Música Justo cuando Michael Joao Escobar de 17 años transitaba en su motocicleta por esta vía del norte de Cali fue sorprendido por un grupo de hinchas del deportivo Cali quienes lo atacaron a puñaladas en su rostro por portar la camiseta del América Llegamos aquí a la altura de las 70 y unos hinchas del Cali 30, 40 más o menos se le abalanzaron encima, lo agredieron, hicieron una herida en la cara y él del susto y de la impresión arrancó la moto velozmente y se estrelló contra mi propio carro eso le ocasionó lesiones en la rodilla, en la mano, en la cual hicieron una cirugía de mano porque tuve una fractura expuesta y le inmovilizaron la muñeca que tiene una fisura en la muñeca El padre del menor asegura que hasta el lugar llegó la policía, pero no detuvieron a los agresores Llegó las autoridades a auxiliarme y les pedí que los detuvieran y él me dijo que no podía hacer nada porque tienen autorización de permanecer, de reunirse en este sitio antes de los partidos del Cali Los vecinos que me auxiliaron le manifestaron a los agentes de policía que los tienen aterrorizados, que cada que se reúnen los atracan, los roban aquí en sus propios antejardines Por ahora el menor permanece en su casa, aún con el trauma psicológico de lo vivido y su padre espera que este hecho no quede en la impunidad y que las autoridades le pongan freno a los violentos que utilizan como excusa las pasiones futbolísticas para llevar a cabo actos vandálicos y delictivos pequeños y salió y salió y salió y salió